El esófago tiene unas capas que la protegen, que son en realidad muy delgadas y muy sensibles. Tiene una capa mucosa que lo que va a producir es como una quemadura realmente. Y la quemadura es lo que te va a llevar a que estas células vayan cambiando, sobre todo en la capa escamosa que tiene el esófago. Esos son los cánceres más frecuentes por el consumo de aguas calientes. El estudio fue publicado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS. Y es que aunque suene absurdo, muchas personas prefieren las bebidas en ese estado. Aunque suene inverosímil, hay gente que no te tolera tomar algo tibio o algo frío. Pero gracias a Dios no es la mayoría de gente. La mayor cantidad de personas solamente al momento de probarlo con la lengua ya dejan de consumirlo. Otras provincias se acostumbra, por ejemplo, a usar la combinación de alguna bebida caliente con licor todavía. Y que eso incrementaría mucho más el riesgo. Dentro de los factores de riesgo de un cáncer de esófago, tienes principalmente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el problema de reflujo gastroesofágico. Hasta con enfriar su bebida e ir al médico cada cierto tiempo para prevenir cualquier enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!